¡Qué gusto saludarlos en el estudio, amigos televidentes! Soy Eva Velasco y tengo el honor de poder reportarles desde Beijing, China. Estamos en una cobertura especial para poder conocer un poco más acerca de este país, acerca de su economía, su desarrollo, su cultura. No se puede perder todos los detalles, pero antes queremos presentarle un resumen de cómo fue que llegamos a China. ¡Gracias! Ya llegamos a Amsterdam, estamos en el aeropuerto y nos queda nada más un par de horas y salimos directo para Beijing. Y finalmente, después de dos días habitando en aviones, llegamos a Beijing. Enormes edificios de formas muy particulares, chino, mandarín e inglés en todos los letreros. Sus 22 millones de habitantes solo en la capital y sus más de 6 millones de vehículos circulando por todos los rincones de Beijing. Una delegación de 18 salvadoreños en China para conocer un poco más sobre la situación de uno de los tres países más grandes del mundo. Ahora mismo me encuentro en la capital, Beijing, pero también vamos a visitar otras ciudades. De acá ya visitamos dos lugares muy importantes turísticos. El primero fue la Moraya China y el segundo fue Ciudad Prohibida. Así que no se lo puede perder. También hemos conversado con autoridades de este país para conversar sobre las recientes relaciones con nuestro país, El Salvador. Así que ahí vamos a estar pendientes de todo el material. Les reportó Eva Velasco desde Beijing, China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!